Música Por fin, llegó la hora Tengo vuelo a las 6 de la mañana Entonces yo obviamente estoy yendo allá al aeropuerto Y mi señora también está viajando Así que... ¿Por cuántos días? No, por 15 días estoy de vacaciones Así que... ¿Primero? ¿A dónde se van a ir primero? Primero voy a estar por lo menos par de días en Cusco Después... ¿Después? ¿Después? ¿Curavá? ¿Curavá, sí? ¿Donde tierra de anís? Después voy para Chalhuacca ¿En el tono? ¿En las fiestas? Hay fiestas y todo pues... No, este... ¡Chamares! Vacaciones pues Ya, así que... Está llevando su cama Está llevando las provisiones, todo Ya, acá tengo todo ya Todo preparado, todo preparado Así que ya bueno pues... La carpa, todo está llevando Sí, sí En Cusco vamos a estar a las 7, ¿no? 7 y cuarto 7 y cuarto Ah, ya, muy bien, muy bien Así que... Nos vemos Ya estamos ya Adiós viajeros Que les vaya muy bien Gracias 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 No, 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 no ¡Es que ya le hagan un poco! ¡Ja, sí! ¡Ahora! No, 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 no! Hay que ir en el momento Sus videos están bien tapados. El video ha entrado demasiado. Estamos en el aire. ¿Y tú y el Ariadne? Ahorita estamos volando. No sé dónde estamos, pero estamos arriba volando. Como habla. Después de llegar al aeropuerto, ahí estamos almorzando. Una patita con caldo de pata. Estoy saboreando mi caldito. Caldito de pata. Voy a probar. Está rico tocón. Vamos con caldito de pata. Vamos a caminar. A caminar. Una pata. ¿Dónde estamos? Estamos en Coropeza. Donde que hacen pancitos así grandotas. Ahorita vamos a comprar. Estamos ahí viendo. A ver cuál de los panes vamos a llevar. Porque hay variedades de panes. ¿Cómo está el pancito, señor? Tengo especiales de 2x10 y 2x5. Mira, aquí hay cantidad de panes. Estos son 2x5 y estos especiales 2x10. Sí, 2x10. Con relleno de marmita y chispitas de chocolate. ¿Qué cantidad? Debe ser esto. Sí, es marmoleado. Este es con relleno de marmita. Y este es con chispitas. ¿Y cómo está? A 10 cada uno. Es que el pueblo del pan es ese pueblo. Es capitán nacional del pan. Por eso hacen aquí pan. O sea, todos se dedican a hacer pan. Ay, ay, sí. Gallina de pan, ves. ¿Comprá, para mandar? ¡Oh, sí! Gallina de pan, señor. Pansé, primero. ¿Manjar? ¿Manjar? Sí, pan con manjar. Ahí abajo. Ahí está el final. Con 10 de acá. ¿Cuánto está? 10. Ya, puede apagar con yape, ¿no? Ya. También. ¿Está bien? Ya, déjame. No, esto es de vitamina. No, con manjar rica. Es que será. ¿Por qué se llama oro pesa? Porque es oro pesa, oro del pan. Porque dices que antiguamente pesaban oro acá. O sea, los abieros traían oro por este camino. ¿No? Ya. Y pesaban acá. ¿Ah, sí? Oro pesa. Por eso es oro pesa. Ah, ya, oro pesa. Por pan nomás produce acá, ¿no? Por la... Sí, pan nomás. Otra cosa no hay. Mira, por casa. A ver, el pan sale rico acá porque en un sitzán probó ya que no sale bien. Es con su agua. ¿Ah, por el agua? El agua es dulce, medio salada. No sé cómo es, pero... ¿Verdad? Estos sí que le han probado esto, pero no sale igual. ¿No, no? No, no. En un momento hay arequipas, pero no sale igual. Bien. Por eso llevan de acá a nivel nacional. Hasta los extranjeros llevan. Sí. Pero de acá es lo que llevan para Cusco. Para Cusco, claro. Acá es fresco, pues. Yo sé venir fresco. Sí, claro. Caliente, ¿no? Sí. Vale, voy a probar. Ya, sí, gracias. Calle de Cusco. Ya, al País Sagrado. Aquí ya vamos. ¿Tranje, sí? Ah, no. Sí. ¿Tranje, sí? Sí. Sí. Sí, preciosa, fue inventaria. ¿Verdad? 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 Tengo este sombrero. ¿Quieres comprar tu sombrero? Sí. ¿Puedes comprar tu sombrero? No, este sombrero que te compro. ¿Ah? ¿Eh? Espe. ¿Verdad? ¿Puedo probarme? Claro, pero hermosa, acá puedes filmarme, a mí también. ¿Ya ves? A mí ahí como ir. Este es Cusco, Perú. Anda, adentro, pesquinar. Pruébate, ¿te has probado, Perú? ¿De dónde mami nos visita? Mi madre en Lima. Espera, acá me voy a probar así. ¡Ah, ahí! Yo también de Curabuase. Ah, Curabuase. ¿Primera vez en Cusco? Primera vez. ¿Se han vestido como un trágico cusqueño? Todavía, todavía. ¿Viste en CPEA? ¿Tú has visto? ¿Sí? ¿Aquí no tiene mango? ¿Pero cuánto me vas a cobrar por eso? No, no, no tiene mango. ¿Ah? Por eso me cuento la boca. Cátis, pero tú no compras un sombrerito, una gorrita, nada más. Sí, una gorra me compro. ¡Ay! Así se pone. ¿Dónde estás, papi? En Cusco, Perú. Cusco, Perú. Acá la tienda. Mira, visítanos. Acá estamos las señoras. ¡Eli! Sí, sí, sí. ¿De dónde nos visitan? Estamos venido de Lima y seguimos ligados. ¿Han traído oro? Por supuesto que sí. Ok, mi vida. ¿Ya? ¿En qué taja cortará por tu manejo? Nada más. Es la tienda de doce años. ¡Ah, ya! Tienda de doce años. Ajá. Sí, sí. La tienda de doce años. Há, ya! Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y acá es lo que vamos a hacer a Curabasi. Acá ven su agencia de Curabasi. ¿Veis? ¿Dos horas? Dos horas, seis horas. Bueno, buenos días. ¿Ah? ¿Curabasi? Sí. ¿Cuándo está? 20 horas. 20 horas. Vamos. 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 Ya llegamos a Curabasi. Ya llegamos a Curabasi. Ya llegamos a Curabasi. Ya llegamos a Curabasi. el asistético en el ceviche en la avenida con la avenida gracias 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 está en la casa de Agustín ustedes ya han venido de vacaciones por pocos días no más no sé ni que se quede en tiempo ahorita mismo no vamos no sé mi amor no sabemos nos está hospedando ya no les voy a dejar ir ustedes han venido a destrozar sus frutas no estoy destrozando estoy recogiendo la granadilla ya he recogido la granadilla acá está el tomate esto se llama hay bastante a ver las frutas mira qué rica fruta esto es la naranja naranja todavía está verde todavía falta madurar esto todavía no produce esto es pera 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 es esto esto es durazno pero ya no hay ya no hay durazo ya pasó la producción de durazno así que voy a probar la fruta que hay de que se ve hay verde acá bastante y la rieto la cuestión de la verdad estoy cosechado este tomate ahora voy a comer qué rica están los tomates acá yo tengo que comer es bueno para presión alta voy a comer este tomate hace bien aunque no estamos cansados ya aquí también charquecito para hacer este calco este qué se llama sopita de trigo sopita de trigo y después para hacer este holujito 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 con charco aquí mira rocotito ve te da cuenta mira rocoto ve eso rocoto ve te da cuenta y ahí parca aparte pero además allá hay cantidades vanidades como es su casa de mi hermano estoy invadiendo su casa su huerta todo pero disculpa con confianza estoy haciendo esto una vez al año estoy haciendo esto pero disculpa mi hermano disculpa mi Losecita pero ya bueno estamos acá invadiendo tu casa estamos yendo a la casa de Agustín son más de las 5 de la tarde la verdad que están ahí ahí estamos subiendo a donde mi hermano Agustín no sé si estará ahí una subida pero tremendo estamos haciendo acá camino y camino nunca no terminamos pero ya vamos a llegar ya voy a llegar a la casa de mi hermano falta todavía bastante si va a ser bastante por lo menos no bastante no tenemos los cuadros pero cuadros no pueden ser porque no pueden ser no pueden ser no pueden ser que no no pueden ser agusto no puede ser el maíz La chacra de Agustín ¿Viste de Agustín? Ah El huerto también está ahí Pero acá vamos a ver La chacra de Agustín Acá siempre caminando por acá Esperando iba a bajar abajo ya Toma chiquita mamá De Oropesa es? De Oropesa era una mujer de Oropesa Agustín Mira para tu diario ¿Cuál quieres? Estamos en el cementerio En el cementerio de prisión ahí estamos Hoy día es 4 de... ¿4 de qué? Hoy día es 4 de octubre Hemos venido a ver La familia que está acá Ah pero él solo está ¿no? Los dos están acá Ah pero no se ve No se ve Tu mamá es lo que se ve más claro El incendio que hubo acá en Kurawasi En Pizuna ahí arriba ¿Cómo le ha dejado ahí eucaliptos? Todo quemado Todo quemadazo Mira este pobre eucalipto Se ha quemado total Como que se vea con color blanco ¿Qué han quemado? No se sabe quién ha quemado Pero está seco Todas las plantas se han quemado Eucalipto está media Ya está para cortar Eucalipto ya no va a brotar Está carbonizado Esto existe ¿Cómo se llama? A la altura de Pizuna y Pata Está esta ¿A la altura de Pizuna y Pata? A la altura de Pizuna y Pata Hoy día hemos chambiado Hemos trabajado haciendo un morito De la luz Que César había llevado a su casa Pero La mayoría de sus hermanas dijo que No, tienen que estar acá Entonces de todas maneras Hemos instalado Ahí está el centro Ahí está el César Ahí está el César Ahí está el Agustín Saludos a las cámaras Saludos, saludos Saludos a la cámara Hemos logrado Ahora ya terminamos Hacer para medir el medidor Para que la caja Para que no tengan discusiones Peleando Ahí como Un niño Aquí están ahí Mío Que era tuyo Mío Que era tuyo Ahí está ya Para todos ya Misión cumplida Misión cumplida Ahora falta instalar No es así Si no El medidor Para que han sacado Por qué no te van a sacar Eso hemos reclamado No es por interés Nada Eso hemos reclamado Por qué no te van a sacar Mercado y cura base Feria hoy día Saludos ¿Cómo está? 2 soles 2 soles 2 soles 2 soles 2 soles 2 soles Estos son que bajan de arriba las chicas fresquitas fresquitas 1 soles 1 soles Estos son frescos Estos son frescos muy frescos todo lo que es las ruedas un lugar 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 la mamita me está invitando voy a saborear el caldito donde está la Hilaria? Hilaria, vas a comer? no, no voy a comer yo voy a comer otra cosa yo voy a comer otra oye, acá está de yuyo este es de yuyo lo que dicen acá creo que esto es de yuyo esto es de yuyo gracias a ver no, no te preocupes yo voy a pagar no te preocupes no, no, no tira, yo sos 30 señita, que me vas a servir ¿de cuánto quieres? dile mamá ¿de cuánto quieres? de siete días no, no, no ¿Pero no vas a comer? No, no. ¿Por qué no vas a comer? Esto es un jugo, Ariadna. ¿Un jugo? Señorita, ¿qué tal está el caldo? ¿Está rico? Sí, está rico. ¿Qué presa vas a comer? No, no, ¿qué presa? No, no, esa empresa yo quiero. No, hay presa, mira. ¡Hala, dicele a mamá! ¡Ah, ahí aparece! A ver, aquí. Aquí está su ajícito. O Chocota, este. Este es O Chocota. Ahí está la canchita. Ah, su canchita también. Ahí está la canchita, ven. Señorita, ¿qué tal está el caldo? ¿Está bien o no? Está buenazo. Señor, ¿el caldo está bien? Sí, Castro, bueno. Seguro, con garantía. Sí, la leima no, 2, no leima, no, no es imposible. Yo Ginarito. Te agradezco bastante. Ahorita, lo que me has visitado acá a Curahuasi, algún día venir a Lima a visitar a ustedes también porque hace?.. Voy a venir a Ginar. Te agradezco bastante. Y tampoco a mi hermana, gracias, a Hilaria, a mis sobrinos. Me los saludas a mis sobrinos. A todos mis sobrinos me saludarás, Ginarito. Yo sé que hemos tomado un poquito, a mí me ha chocado un poquito más. No, está bien, generadito, no, no. Ya, gracias, Agustín, contigo, hemos brindado y de repente, año que viene un poco más, ¿eh? Sí, porque, ojalá hasta ahí puedo vivir, pero... Mira que no ha venido este César, ¿eh? Sí, no, yo mismo voy a traer nada, a la casa. ¿A quién? Al César. Sí, yo mismo voy a traer, yo en realidad César, porque ahora incluso no ha venido, porque no sabes, no, de repente su esposa dice, no vas a ir, no vas a ir, no vas a ir, no sabes, la señora, la señora, la señora Narcisa. Llegando, recogiendo la calabacita, hemos hecho hornear, aquí está, vamos a comer ahora esta calabacita. Como ven ahora, entonces, el exquisito y tradición de acá de la sierra, la calabaza al horno, en lo cual hemos llevado al horno, y nos ha dado resultado, así. Y ahora lo vamos a disfrutar, como ven, es la costumbre acá en la sierra, hacer, hacer la mazamorra de calabaza. De calabaza, pero todo es al horno. Los ingredientes son simplemente el anís, porque esto se realiza acá en Kurahuasi. Y entonces acá en Kurahuasi, lo conocemos como capital mundial del anís. Y acá tiene solamente un poco, una porción de anís, y no entra azúcar más bien, porque eso está, es punto, dulce. Bien dulce, bien gustoso con eso. Ahora lo vamos a raspar. Para hacernos degustar la deliciosa y el, hicimos mazamorra de calabaza. Pues quiere decir que está rico en brazos. Ya está. Hay que probarte primero. Dame esa caparazón, porque yo voy a empezar a comer con la socaparazón. No vayan a pensar que es una tortuga, porque es una caparazón de calabaza. ¡Mmm! ¡Mmm! Acá vemos, mira. El juguito. El juguito que al vaporcito empieza a diluirse y mira. Es como la miel, ¿verdad? Eso es lo que le da el gusto. Eso es lo que le da el azúcar a la calabaza, y eso es natural, eso no es azúcar, es de la misma calabaza. Acabamos de llegar de Abancay, de Acachi, de Acachi, apenas que llegamos ya está mandando encomienda a Hilaria, a Hilaria, Hilaria, nos mandamos la encomienda. Vamos a enviar a Lima, encomienda. Y estos bolsitos vamos a dejar acá Emiliano, te apetece a Chancas. Este es Chalhuang. Chala. Este es el problema.